Pésima, 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 pésima. Ni el dinero, ni el lenguaje, ni el espacio, ni el tiempo, ni el amor, ni la energía, ni la divinidad, me hagan, me contienen o me detienen. Matar a mi madre, matar a mi madre, matar a mi madre por la noche, matar a mi madre en el silencio, matar a mi madre por la mañana, matar a mi madre en un verso, matar a mi madre bailando.